Bueno, Chochi, te presento a Cho. Cho, te presento a Chochi. Cho, Chicho. Oye, qué bien. Grabar tu canción y soñar en la tetería Almedina Baraca. Y más venir aquí a Almería, que es mi segunda casa. Ha sido un placer. Hola, yo te voy a muchas gracias. A ver si te vienes a Bidó. Vamos, vamos, ya se nos hagan. Sí, sí, nos hagan. Yo vamos a la Correa y nos tocamos. Unos chavales. Mi nombre es Cho Braceras, estamos haciendo aquí el temita y soñar, y os vamos a tocar un cachito. Sí, y bueno, decir a la gente que se suscriban al canal de La Casa Salitre, que compartan las canciones de este proyecto, que tan hermoso es. Lo llevan Víctor Guirado y Dani Ortega. Y bueno, aquí estamos nosotros para lo que haga falta. Un abrazo para La Casa Salitre, para Dani, Víctor. Y para todo vuestro público. Claro que sí. Para Lucía Salmerón. Para Lucía Salmerón también. Para Yolanda, la tetería Almería y Navarraca. Para María, para Eva, para todo el mundo. Para María, para Eva y para Almería. Oye, que tú eres vasco y estás aquí en Almería, no has dicho nada. ¿Qué te ha parecido Almería? Almería es mi segunda casa. Ya tenemos el... Índalo se llama, ¿no? Índalo. Lo tenemos ahí puesto ya en el coche tenemos que llevámoslo. A fuego, en el corazón. Un, dos, tres. Así donde comienzan los sueños. ¡Olé, olé! ¡Qué bonito! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y llorar. Le sale, y llorar. Me vivía 100 euros, ¿te acuerdas? Me vivía 100 euros, ¿te acuerdas? Sale. No te saluda, es un corto.